Desaprobación de Petro se mantiene por encima del 60%. Tres de cada cinco colombianos lo raja, según Opinomero. Según el sondeo, en la región pacífica se concentra el mayor porcentaje de personas que rechazan la gestión del presidente. Aprobación se mantuvo en el 31%. En Colombia, tres de cada cinco personas desaprueban la gestión del presidente Gustavo Petro al frente de la conducción del país. Así lo revela el Opinómetro de Atexco, divulgado este lunes, que precisa que el 62% raja al jefe de estado, mientras que el 31%, uno de cada tres, aprueba su gestión en la Casa de Nariño. El sondeo contratado por la emisora W Radio indica que, frente a la semana pasada, la desaprobación bajó un punto al pasar del 63% al 62%, mientras que el respaldo al mandatario se mantiene en el 31%. La desaprobación en el último mes, según la encuesta, está por encima del 60% y la aprobación ha ido bajando del 39% al 31%. En la región pacífica, Cali, Palmira, Paz de Popayán, con el 76% se mantiene en el mayor porcentaje de personas que rechazan la gestión del presidente, seguida por Bogotá, 66% y la región central, 60%, que abarca ciudades como Medellín, Bello, Florencia, Ibagué, Manizales, Armenia, Neiva y Pereira. Por otra parte, las mayores tasas de aprobación se presentan en la región oriental, 40%, que con centros de ciudades como Bucaramanga, Cúcuta, Vaca Tativa, Florida Blanca, Tiron, Soacha o Villavicencio. Adicionalmente, consultados sobre la calidad del servicio de salud ante las intervenciones y medidas adoptadas por el gobierno frente a las EPS, 49% manifestó que permanece igual, 37% dijo que empeoró y 11% reportó mejorías. Un 2% aseguró no saber y un 1% no respondió. Por otro lado, tras el anuncio del presidente Gustavo Petro frente al acuerdo de paz con las FARC, quien la semana pasada aseguró que denunciará ante la ONU que el Estado colombiano no ha querido cumplir lo pactado, un 53% se mostró en desacuerdo con dicha declaración, mientras que un 33% respaldó la denuncia, 10% dijo no saber y 4% no respondió. Finalmente, ante la eventual investigación que abriría el Consejo Nacional Electoral contra la campaña Petro por supuesta violación de topes electorales, el opinómetro consultó si ese organismo llevaría a cabo una investigación justa y objetiva. 67% no confió en el CNE y apenas un 20% sí dijo que confiaría en la autoridad electoral.